Bueno, en el caso del expresidente Calderón ya hemos hablado, se hizo una consulta, aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial. Eso fue lo que decidió la gente, decidió el pueblo de México. Yo ya en varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza, desde que tomé posesión hablé del tema, que lo más importante era ver hacia adelante, el que no se repitieran los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal. Que lo más importante era cortar de tajo con la corrupción. Y es lo que estamos haciendo. Estas obras no podrían realizarse si se mantuviese el mismo régimen de corrupción y de privilegios que prevalecían en el país, que se impuso por 34 años. Ahora no hay corrupción y el presupuesto rinde, alcanza. El otro día antier, creo que te mandé un video, pero de una señora que simplifica muy bien, es una síntesis lo que está pasando en la actualidad. Si no hay corrupción, alcanza el presupuesto. La corrupción, como siempre lo he dicho, no hay que combatirla sólo por razones de índole moral, que eso es importante. También hay que combatirla para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. La verdad es que hablábamos de corrupción y hablábamos, y tengo libros escritos hace 20 años, Tomás, desde el 89, escribió un libro, 1989, sobre el fraude electoral en Tabasco y hablaba yo del cáncer de la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Pero cuando llegué a la presidencia me vi rebasado en mis consideraciones sobre lo que significaba la corrupción, y sobre todo en este último periodo, que sin duda el periodo neoliberal es el de más saqueo en toda la historia de México, los 36 años de predominio del neoliberalismo. Entonces, lo que importa es que ya no se repitan estos casos. Imagínense si se privatizaba todo, las denuncias contra García Luna pues tienen que ver con esos contratos, entre otras cosas, y todo eso se fugaba, se iba del país, se compraban departamentos en los paraísos de lujo en Florida, pero no uno, dos, tres, sino 100, 200, y en los paraísos fiscales, se iba del dinero del presupuesto, del dinero de los mexicanos. Entonces, sí, hay juicios, en el caso de García Luna está abierto el juicio en Nueva York y hay otros casos también que se están tratando en la Fiscalía General de la República. En algún momento Calderón había mencionado que existían seis carpetas de investigación para preguntar si se aclaró esta situación, si existen… Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna, ahí ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de dólares, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí y también la Fiscalía tiene abiertas investigaciones. Entonces, sin embargo, creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. Sí, justo sobre eso le quería preguntar si va a depender del resultado que se da, ya saber si en México se va a seguir un juicio o si México abrirá su propio juicio en torno a estos funcionarios. Y también usted ha mencionado en diferentes ocasiones, aunque las consultas no han sido vinculatorias, se han tomado como referencia para tomar algunas decisiones, ¿por qué esperar a que Estados Unidos defina si García Luna es culpable o no y que esto arrastre, en todo caso, a Calderón? ¿Y por qué no en México se inicie el propio juicio? Hay que esperarnos, porque miren, ya hablé de lo de la consulta, lo propuse en mi toma de posición. Y dije, sólo si el pueblo de México lo decide en una consulta. Y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba el 40 por ciento de participación de los ciudadanos, no se alcanzó ese 40 por ciento. Pero además yo dije que de darse esa consulta vivo a votar en contra, porque no debíamos quedarnos empantanados, teníamos que iniciar una etapa nueva y que lo más importante era la no repetición. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso no nos hemos endeudado, por eso no han aumentado los impuestos, por eso no hay gasolinazos, por eso se ha incrementado el salario mínimo como no se hacía en 40 años, por eso no se ha devaluado el peso como no sucedía en 50 años, por eso no se ha dejado de atender a la gente humilde, a la gente pobre. Nunca se había destinado tanto presupuesto para el bienestar del pueblo, porque era muchísimo, muchísimo lo que se robaba. Pero para usted el hecho de que estén fuera del país no es indicativo de que tengan alguna deuda o que sean perseguidos, como dicen ellos. Pues se habla mucho, pero aquí lo importante son los hechos, lo que cuentan son los hechos. Nosotros no perseguimos a nadie, repito, no es mi fuerte la venganza. Y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron quienes gobernaron durante el periodo neoliberal.